Ya, hoy, amigos, familiares y gente que ha estado años conmigo en este lindo camino del servicio público. Ustedes no saben lo importante que es para mí este día, porque está lleno, ¿no es cierto?, de un balón sentimental muy profundo, porque hace 25 años atrás, y como decimos en el campo, con las puras patas y el buche, salí electo alcalde de Pirque. Todavía me acuerdo cuando mi padre me dijo, mijito, no se preocupe si nadie va a votar por usted. Y aquí estoy, y aunque suene como frase cliché, yo creo que hace 25 años me enfrenté a una elección que nadie creía en mí, donde me acompañaban los sueños, mi familia, el corazón y un pequeño grupo de pircanos. Dios siempre. Y la verdad es que hoy día, creo que el próximo 2 de julio, volveremos a derrotar al destino. Y seremos volcánicos. No es casualidad lo que les acabo de mencionar, porque muchos de ustedes han sido los artífices de mi carrera que hoy día me tiene a las puertas de este gran desafío. Ustedes han crecido conmigo, ustedes han llevado las riendas de un trabajo incansable, porque trabajamos por respetar la dignidad de mi gente, por defender la justicia social, por defender a la familia y la vida, y por defender las oportunidades y el respeto mutuo en toda la comunidad. Ustedes, muchos de los que me conocen, saben lo difícil que ha sido doblarle la mano a los políticos de siempre, a los que han desprestigiado esta maravillosa labor. Y no sé por qué me tildan a veces de peleador, de díscolo, de ocioso, de populista, pero lo hacen siempre sentado en un escritorio, porque tienen vergüenza de salir a la calle. Y no salen a la calle porque no quieren ver ese Chile, ese Chile de los abusos, de la corrupción, de la pobreza. Y la verdad es que me siguen tratando mal, y a lo mejor peor, pero no nos van a lograr bajar de este gran sueño de construir un Chile más humano y solidario. Aunque no lo crean, el bullying me hace cada día más fuerte. Redobla mi energía y eleva mi autoestima. Y si quieren seguir con eso, no hay problema. Por ahí hay desprecio, y dicen que soy un simple técnico agrícola, y soy orgulloso de ser técnico agrícola. Cada día en la calle caminando, auto, auto, persona a persona, me lleno con más fuerzas para competir. Pero necesito que ustedes me acompañen. Y para que sepan, aquí, con corbata nueva y todo, soy el mismo de siempre. El mismo que ustedes me vieron pelear por las injusticias debajo de Mena. El que me negué a la estigmatización de una comuna que no era un licho de delincuentes. Que grité a todos los vientos que ahí estaba el verdadero Chile, el Chile que sufre. Soy el mismo que enfrenté a las autoridades que no querían ver y tapaban la realidad con un dedo. Y ustedes me ayudaron en las urnas. Se movilizaron con todos, con mi equipo. Y luego salimos a la calle a pelear nuestro honor. Generamos grandes cambios. Pero yo creo que ninguna transformación social se valida o se ejecuta sin la movilización de las bases, de la gente común y corriente. Nada puede ser más fuerte que una ciudadanía unida y convencida. Por eso que yo les digo que sí podemos y vamos a ganar. ¡Sí! ¡Sí se mueve! 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 Mi mejor legado y respaldo ha sido haber liderado esos cambios que hoy son la esperanza de Chile. Y yo como presidente vengo a derrotar el poder mal utilizado. Vengo a derrotar a los abusos, derrotar las colusiones, los arreglos bajo cuerda y esas platas sucias que andan dando vuelta por ahí. Vamos a votar por un proyecto distinto que va a transformar a Chile en un país diferente, más humano y solidario. Y también vamos a defender el modelo económico. Pero no el que reparte las riquezas a unos pocos y que no les gusta distribuir las utilidades. O que creen que el PIB y el crecimiento son las únicas recetas para saltar al desarrollo. Y aquí me quiero detener un minuto porque son parte de las grandes diferencias. No es fácil pelear contra los poderes que se coluden y los grandes poderes económicos. En mi última candidatura senatorial fueron testigos que tuve a muchas empresas en contra. A todo el aparato del gobierno. Y lanzaban cohetes de corto y largo alcance contra nosotros. Intentaron ahogarme pero no les fue bien. Tomé el oxígeno que me entregó mucha gente como ustedes. Y sacamos adelante una campaña. Y sacamos adelante una campaña. Limpia, honorable. Que me convirtió en el senador que tiene más votos en la centro derecha de Chile. Ustedes me conocen. No me disfrazo para mostrarme como una persona como no soy. No me disfrazo de nada, ni de mujer, ni de nada. No necesito disfrazarme para defender lo que creo. Lo hago con la cara y mirando a los ojos. No uso un traje a la medida. Nunca me he vestido distinto para defender una causa, ni he dicho lo que no soy. Voy para adelante defendiendo mis principios y mis convicciones. Aunque a veces me cuesta caro. Y soy objeto de algunas críticas, de algunas élites de mi sector y también del otro. La verdad es que me he equivocado muchas veces. He hablado de más de lo que recomiendan los analistas y científicos políticos. Y hay cosas que a muchos, las cosas que yo digo no les gustan. Pero saben qué, hoy día le pido perdón si he ofendido a alguien. Lo hago de corazón, porque mi espíritu siempre ha estado lejos de dañar o ofender a alguien. Solo jugármelas porque creo ser una persona auténtica, una persona común y corriente, que quiere hacer de Chile un país diferente. Aunque no lo crean, aunque no lo crean, no soy díscolo. Soy vehemente para defender las injusticias. Soy vehemente para sostener mis principios. Vehemente para que la gente que represento sienta que no le fallo y que voy a cumplir con todo lo que me comprometa. Cuando alguien ha votado por mí, creo que jamás le he faltado a mi palabra. Cuando no puedo, lo digo. No se puede. Lo he dicho de cara y creo, y lo he dicho siempre, de frente. Ahí está entonces el discurso de Manuel José Osandón. Ha hablado contra las élites. Ha dicho que ha sido objeto de críticas de las élites. Que ha peleado contra los grandes poderes económicos. Y que pretende doblarle la mano a los políticos de siempre que, en sus palabras, tienen vergüenza de salir.